Ya ni siquiera se toman la molestia de hacerse pasar por un pasajero más o de hacerle la parada a la unidad del transporte público. Así es como estos sujetos asaltaron a los pasajeros de un transporte público en Tlagua que a bordo de una motocicleta se emparejaron con el conductor. Lo amenazaron con una pistola, uno de ellos abrió la puerta de la unidad y se llevó las pertenencias de los usuarios. Todo a plena luz del día, ratas infelices. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.